Buenos días estudiantes de Cento B, voy a orientarles este video sobre las propiedades de la potenciación para el residuo de apoyo y base para solucionar ciertas actividades que están en ese video de aprendizaje. Propiedades de la potenciación que tenemos. Multiplicación de potencia de igual base, es una propiedad muy conocida, ¿verdad? Dice que se deja la misma base y se suman los exponentes. Aquí tenemos la fórmula a la m por a la m es igual a a de m más n, o sea dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo, 4 elevado a la 3 por 4 elevado a la 2, ambos tienen la misma base, simplemente sumamos los exponentes, 3 más 2 que me da 4 elevado a la 5. La segunda propiedad es división de potencia de igual base. Aquí tenemos la forma simbólica, a elevado a la m sobre a elevado a la m. Dice que se deja la misma base y se restan los exponentes en la división. A de m más n, aquí tenemos un ejemplo ilustrativo, 4 elevado a la 3 entre 4 elevado a la 2 es igual a la misma base y restamos los exponentes, 3 menos 2 que me da 4 elevado a la 1. La tercera, potencia de una potencia, nos dice que dejamos la base y se multiplican los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo, 4 a la 3, un corchete sobre 2 es igual a 4 de 3 por 2 que me da 4 elevado a la 6. Entonces, nos dice, potencia de un producto es igual al producto de las potencias, aquí las bases son distintas, aquí tenemos 4 por 3 elevado a la 2, 4 elevado a la 2 es 4 por 4, nos da 16, por 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, nos da 9. Hacemos este producto, 16 por 3, nos da 144. La quinta propiedad nos dice que todo número elevado a la 0 siempre es igual a 1. A elevado a la 0 es igual a 1, tenemos un ejemplo, 2 elevado a la 0 es igual a 1. La última propiedad, cociente de una potencia, es igual al cociente de las potencias. Entonces, aquí las bases son distintas y se elevan al mismo exponente. 4 tercios al cuadrado es igual a 4 elevado a la 2 entre 13 elevado a la 2. 4 elevado a la 2 es 4 por 4, 16, y 13 elevado a la 2 nos da 9. Primero, teniendo la definición de cada una de estas propiedades y esos ejemplos ilustrativos, podemos resolver cualquier ejercicio sobre propiedades de la potencia. También nos van a resultar en ese gran aprendizaje la combinación de todas las propiedades en esos ejercicios. Gracias. 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 Gracias.